El diputado Pablo Rodríguez presentó ante la legislatura local una iniciativa para exhortar al gobierno del estado para que dentro de su programa operativo anual del 2014 se incluya la construcción de una unidad de hemodiálisis central Tenango. Cerca de 15 mil pacientes zacatecanos se encuentran en tratamiento para la diabetes melictus, de los cuales entre el 40 o 50 por ciento de los pacientes desconocen su padecimiento durante varios años. En la región de Tlatelango, al igual que en todo el resto de nuestro estado, la prevalencia de enfermos renales crónicos que tienen que ser atendidos mediante tratamientos de hemodiálisis es significativa. Sin embargo, al no contar con una unidad especializada capaz de proporcionarles este tipo de tratamiento, obliga a los pacientes a tratarse en medios privados en Tlatelango o Jerez, como lugares más cercanos. Lo que le representa un gasto promedio de hasta mil doscientos pesos por sesión, tres mil seiscientos pesos por semana, o sea, mil ciento setenta y dos mil ochocientos por año. El legislador puntualizó la necesidad de que se construya esta unidad de hemodiálisis central Tenango, que daría atención a todos los municipios que conforman la región de los cañones. El aumento de las enfermedades crónicas es uno de los cambios más significativos del perfil epidemiológico mundial. Entre estas se encuentra la enfermedad renal crónica, definida como una situación clínica derivada de la pérdida de funcionamiento del renal, permanente con carácter progresivo, que puede evolucionar a enfermedades renal crónica terminal, constituyéndose así un problema de salud pública. La enfermedad renal crónica es una de las condiciones de salud más devastadora, donde la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular desempeñan un papel muy importante y ha representado desde hace muchos años un compromiso no cumplido a cabalidad debido básicamente a que los recursos financieros nunca han sido suficientes. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.